La bonita, escoge la bonita. Te lo digo, Rodrigo. Imagínate llegar a tu despacho, encontrar ese bombón, aconsejándote, diciendo cositas al oído. La otra, dale después la oportunidad. Escoge la bonita. Hola, amor. ¿Cómo te fue? Bien. Bien, ah, bueno. Y amor, ¿cómo se llama este amigo tuyo que entrena contigo? ¿Rodrigo? Eso, Rodrigo. Imagínate que me quiere contratar para trabajar con él. Yo hago todo de mí para que todo me quede excelente. ¿No estás feliz?